El cielo no alcanzará Para imitar mi amor por ti El sol no alcanzará Para imumbrar mi amor por ti A la muerte tremora A nuestro amor Ponerle fin por el amar Con dimensidad A nuestro amor Lo hará preguntar Grande y me encuentro en tu amor Que no hay comparación Grande y me encuentro en tu amor Es lo más grande después de Dios Grande y me encuentro en tu amor Que no hay comparación Grande y me encuentro en tu amor Es lo más grande después de Dios Música Música ¡Muchísimas gracias con el querido público! ¡Muchísimas gracias con el querido público! ¡Muchísimas gracias! Música 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 Música